Hace varios años, poco antes del cambio de siglo, empecé a oír un estruendo en los cielos. Era algo continuo que no me dejaba dormir. La voz de Dios gritaba fuertemente, ¡Reforma! El Señor empezó a sacudir mi vida, a remover todo lo removible y todo lo que podía ser conmovido para que prevaleciera lo inconmovible. Mi vida, mi forma de ver las cosas, todo empezó a transformarse en algo nuevo y poderoso. El Espíritu Santo me llevó a releer las Escrituras y a dejar atrás mis antiguos moldes y paradigmas. Él estaba forjando un nuevo odre y derramando un nuevo vino que cambiaría toda mi forma de pensar. Empecé a vivir extraordinarias experiencias en el Espíritu. He sido llevada a los cielos muchas veces para ver y entender cosas que han estado veladas por generaciones, pero Dios nos las quiere revelar a nosotros. Por siglos, la creación ha gemido por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y ha sido escuchada. Una nueva generación apostólica y profética se está levantando alrededor del mundo. Un pueblo de avanzada que no podrá ser detenido. Gente de Dios que se moverá en el mayor poder de prodigios y milagros de la historia. La gloria de Jehová verídicamente será vista en ellos y los reyes y los poderosos de la tierra correrán a ellos para encontrarse con Jesús. Dios nos está llamando a entender las profundidades de su reino, a entrar a niveles espirituales como jamás lo habíamos soñado, ni siquiera concebido en nuestra imaginación, a cambiar nuestra forma de pensar terrenal y humana, que tiene limitados nuestros niveles de fe a fin de convertirnos verídicamente en gente de reino. Hijos de Dios a quienes el diablo no pueda detener, ni cerrarles las puertas. Un pueblo que ha adquirido el dominio de la autoridad de Dios para gobernar con Cristo sobre la tierra. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido y una de las grandes cosas que el hombre perdió fue el reinar con Dios sobre el mundo. Daniel 7 27 y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios lo servirán y le obedecerán. Estas líneas son parte del fruto de esa transformación que él ha hecho en mi vida para enseñarnos a tener dominio y autoridad en el mundo invisible y cambiar toda circunstancia que se oponga al reino de Dios. Este es un libro de reforma, tanto interna como de paradigmas. Es un libro que retará las partes más profundas de su ser para que Dios lo tome y lo siente con él en su trono. Aprenderá que hay una gran diferencia entre decir estoy sentado con Jesús en su trono y saber sin lugar a dudas que él lo ha tomado de la mano y lo ha sentado ahí. Saber que usted reina con él. Apocalipsis 3 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Estas páginas lo llevarán también a abrirse y a entender el ámbito espiritual, a poder penetrar los lugares más hermosos en las dimensiones del espíritu. Lo llevarán a ver y a conocer a Dios cara a cara, no cuando se muera sino aquí y ahora. Encontrará verdades que los sacudirán y confrontarán toda su forma de ver las cosas. Se caerán velos que jamás había pensado siquiera que existían. Esto hará que el reino de Dios se abra ante usted en una forma extraordinaria. Usted ha sido escogido antes que el mundo fuese para formar parte de la era más gloriosa de la iglesia. Desde que usted nació su espíritu ya venía sellado con un sello de gloria. Aquí narro varias de las más preciosas experiencias que he tenido con Dios. Al leerlas se va a dar cuenta que el lenguaje que uso es diferente de lo que está acostumbrado a oír o a leer. Y lo hago de esta manera con el propósito de que anhele también entrar en las dimensiones que Dios ha preparado para usted. Lo que yo le prometo es que el Señor está ansioso de revelarse a su vida y que el que busca encuentra, el que toca le será abierto y el que a él viene Jesús no lo echa fuera. Gracias por ver el video.